Soprando versos, botando esplendos, queriendo gritar esto que nadie escuchó Epifanía de mi vida que no la cuento porque lloraría Lo más oscuro de la galaxia, lo más sucio de la cuadra Algo que por mucho que queramos no olvidamos, sentimientos en vano Miramos al espejo sin saberlo, lo que quiero, lo que siento Hoy lo expreso como epifanía, historia de los viejos sabiéndola Haciéndola y conociéndola, el tiempo hoy la llama Haciendo efecto, creyendo en esto, hoy te presento Recuerdo esto, un déjà vu, un déjà vu Haciendo efecto, creyendo en esto, hoy te presento Recuerdo esto, un déjà vu, un déjà vu Muertes olvidadas, todos esos que no creyeron en esto Hoy lo cuento como un mensajero Naufragando, perdiendo hábitos Creyendo en cuento, abriendo el pecho Nadie lo sintió, nadie lo vivió Ya no me acuerdo, como retrocedió, rebobinó el caseto Casero mi rima y mi espero Haciendo efecto, creyendo en esto, hoy te presento Recuerdo esto, un déjà vu, un déjà vu Haciendo efecto, creyendo en esto Hoy te presento, recuerdo esto, un déjà vu, un déjà vu Disfruto del sol en la mañana como la brisa Y en la playa, recuerdo esa tristeza En mi rostro una lágrima Sin recordar el pasado ya Sin lamentar el error de atrás Fracasos inéditos pisados ya Hoy en la arena se marcan Y no se pueden borrar Formas solas del mar Hoy recuerdo y lo siento Me disculpa el viento Que nadie escucha, que nadie escucha Haciendo efecto, creyendo en esto Hoy te presento, recuerdo esto Un déjà vu, un déjà vu Haciendo efecto, creyendo en esto Hoy te presento, recuerdo esto Un déjà vu, un déjà vu Haciendo efecto, creyendo en esto Un déjà vu, un déjà vu Haciendo efecto, creyendo en esto 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 Haciendo efecto, creyendo en esto Un déjà vu Haciendo efecto, creyendo en esto Gracias por ver el video.